En el caso de la policía ya se está integrando, lo que inclusive se está buscando es la certificación por parte de la Secretaría de Ciudad Pública y Protección Ciudadana. Ya los elementos están designados, la mayoría, obviamente tenemos que reclutar personal más especializado, que estamos en esa actividad, ya la titular está inclusive en proceso de capacitación y nosotros estimamos que para finales de este mes ya poder darla a conocer con vehículos uniforme y todo lo demás, donde tengan la cercanía. Obviamente no solamente va personal femenino, porque muchas veces el agresor es masculino y tiene que tener las condiciones físicas adecuadas para poner, contener cualquier tipo de riesgo.